Ante los medios de comunicación del Centro del Valle del Cauca, el gerente del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, Infituluá, arquitecto Rodolfo Ramírez, presentó el balance de gestión de la vigencia del año 2017. En la rendición de cuentas, hizo presencia el alcalde municipal de Tuluá, Gustavo Vélez Román, como presidente de la Junta Directiva del Instituto, que es una entidad de la administración municipal. Los resultados en materia de proyectos y cifras que maneja el instituto fue altamente positivo. Pues yo digo que es totalmente positiva porque finalmente logramos utilidades, que finalmente es lo que mide a una empresa por cerca de los 5.400 millones de pesos. Esa es una cifra histórica, venimos del año 2015 de tener unas utilidades de cerca de 700 millones de pesos y pues hay un crecimiento exponencial, lo que indica que la transformación que subió el instituto fue para bien para su crecimiento patrimonial. En la modalidad en que se tenía no iba a permitir que su patrimonio pudiera crecer y que sobre todo se convirtiera en una herramienta para generar ingresos al municipio porque finalmente los excedentes que el instituto genera por ley, el 80% van a las arcas del municipio. El arquitecto Rodolfo Ramírez, gerente de Infituluá, además hizo una comparación con 14 infis a nivel nacional, demostrando que la rentabilidad en materia de cifras comparativa con estés es altamente positiva y la rentabilidad es evidente. Nosotros ahora venimos liderando el tema del desarrollo de la nueva central de transportes, que es un, creo yo, el proyecto más impactante para el reordenamiento y la modernización de la ciudad. Es una obra que duró dos años de estructuración y el cierre financiero logrado finalmente en diciembre nos permitió en el mismo diciembre a la ejecución de la obra como tal. Esa es una muestra de lo que el instituto puede lograr para modernizar la ciudad. El rendimiento de los activos, que es el indicador que me dimos allí, es que por cada 100 pesos invertidos generamos 32 de ingreso. Es un indicador que nos muestra la dinámica económica que tenemos. Infituluá continúa ejecutando importantes proyectos para el desarrollo de la región. Se espera que en este 2018 varios de ellos sean culminados. Pues primero seguir en el proceso de construcción de la nueva central de transporte, que es el objetivo digamos prioritario hoy, terminar el tema de Bicentenario Plaza, culminar las dos urbanizaciones que estamos adelantando. Por lo pronto estamos focalizados a desarrollar los cuatro macro proyectos en la ciudad.